hola hoy te voy a enseñar cómo hacer gelatina de tres leches en media taza de agua vamos a poner a hidratar cuatro sobrecitos de grenetina o gelatina sin sabor cada sobrecito contiene 7 gramos una vez que hemos puesto los sobrecitos de grenetina o gelatina sin sabor vamos a mezclar muy bien y reservamos durante cinco minutos lo siguiente que vamos a utilizar es una cajita de media crema o crema dulce o crema para batir como también se le conoce una lata de leche evaporada una lata de leche condensada recuerda que puedes utilizar la marca de leche condensada de tu preferencia en el tazón de la licuadora vamos a poner la media crema la leche evaporada la leche condensada recuerda que puedes endulzar a tu gusto la grenetina o gelatina sin sabor yo la llevé a derretir por 30 segundos al microondas licuamos por unos minutos para seguidamente ponerlo en el molde yo lo he engrasado anteriormente y la llevé por 15 minutos a la nevera o refrigeradora recuerda que puedes utilizar el molde que tengas en casa una vez que hemos puesto la mezcla vamos a ponerla en la nevera o refrigeradora durante tres horas o hasta que cuaje por completo una vez pasado el tiempo vamos a desmoldar recuerda humedecer un poquito tus manos ya que eso nos va a facilitar a que la gelatina no se nos vaya a pegar en las manos y listo así nos ha quedado esta deliciosa gelatina de tres leches o base de gelatina tres leches fácil y económica no olvides dejar un dedito arriba el vídeo si te fue de mucha utilidad y recuerda también dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis recetas y nos vemos hasta la próxima un saludo